Salve y vale, pero no para tu vale Salve y vale, pero no para tu amor Salve y vale, pero no para tu vale Salve y vale, pero no para tu amor Ayer me dijiste sí, y ahora me dicen no ¿Por qué me quieres ver? Y eso no puede ser Quiero, quiero bailar Y conmigo la guarachá Salve y vale, pero no para tu vale Salve y vale, pero no para tu amor Salve y vale, pero no para tu vale Salve y vale, pero no para tu amor Pasito pa'lante, sí Pa' arriba, grandota, no ¿Por qué me quieres ver? Y eso no puede ser El yoga no me sirvió Y el gimbola me flacó Más Juega, gimbola Con este sale y vale Pa' gozar la gente Con este sale y vale Pa' gozar la gente Juega e Juega y saías Más Bás Más Con este sale y vale, va a gozar la gente. Ay, mire esa muchacha cómo se menea, cuando yo canto mil sales y vale, negrón. Con este sale y vale, va a gozar la gente. Gracias por ver el video.